¡Aplausos! 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 ¡No vamos a ver en el estadio de 30! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Doppieta al regalador! ¡Qué bella azione! ¡Qué bella azione! ¡Inparancia! ¡Vinta a la ciudad! ¡Qué bella azione! ¡Qué bella azione! ¡Viva! ¡Qué bella azione! ¡Repeuta al regalador! ¡Viva! ¡Yos es! ¡Viva! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!